Los que contrató a Peláez con mucho bombo y platillo, que perdieron, que cree que le van a dar la vuelta en Culiacán. Difícil, ¿eh? Bueno, obviamente nosotros teníamos que rotar a los jugadores, darle oportunidad a los que no habían tenido mucha participación. Obviamente no podíamos esperar un gran juego de conjunto, era la primera vez que jugaban, sin embargo, hubo actuaciones muy destacadas, otras no tanto, luchamos hasta el final por meter los goles, hay que darle mucho mérito a Dorados, creo que ha sido un muy buen partido, nos costó mucho entrar, ¿no? Por momentos caímos en desesperación y por momentos en desorden, con el afán de buscar el empate, de agradar a nuestra gente, ¿no? No tienen ninguna fisura o fractura, sí tendrá que esperar, yo creo, unos 15 días, difícilmente podrá jugar el próximo sábado, pero bueno, eso es lo bueno de tener un plantel como el que tenemos, y Macías está bien, todavía en sí pone un cansancio normal, ¿no? Bueno, últimas dos alineaciones de Chivas para que se den una idea cómo juega Chivas en la Liga y cómo juega la Copa. Hay mucha diferencia, Rodríguez Ponce, Púl y Damir, que han hecho una gran pareja, Sánchez, Molina, Beltrán, Chófil López, Vega, que lo lesionaron, Macías y Brizuela, y del otro lado, pues, Gudiño, Calderón, Briseño, los nuevos, sobre todo Calderón, Peña, que también es nuevo, Madueña, Pegallito Vázquez, Ortiz, Angulo, Macías, que juegan ambos equipos, y Antuna, son los que llegaron con Peláez y Contena, y con el Guadalajara, el gasto de muchos millones de pesos. Macías es el único que repitió. Macías es el único que repite, es el centro delantero de Chivas. Pues, se notó, ¿eh? Porque el campeonato de Antuna, lo que necesitaba, pues, es tiempo de entrenar con los nuevos, porque regularmente... Soltarlos, soltarlos. Claro, y aparte, las jugadas de ataque, sobre todo, José Ramón, defender es menos difícil que atacar. Atacar y construir, ya sabemos que es lo más complicado. Si no tienes tiempo para entrenar con esos jugadores nuevos, y haces armónicamente las jugadas, hay muchas jugadas mecanizadas, en ataque y en defensa, pues, va cerrando los espacios y va haciendo recorridos, y es menos difícil, pero se nota que le falta entrenamiento a Luis Fernando con los que acaban de llegar. Así es. Rafa, ¿qué jugador del equipo de primera, bueno, del equipo que está jugando el torneo, le hubiera faltado a este equipo para ayudarlos? ¿Un tipo tempista, inteligente como es Achofis, u otro como Beltrán? No, bueno, Beltrán, para mí, indiscutible. O sea, es un jugador que, aparte de tener un gran sentido de recuperación, sabe darle siempre un buen destino a la pelota. No acarrea demasiado, es bastante claro para jugar, y no es el prototipo del volante recuperador que quita y entrega corto. Él tiene bastante claridad, y, aparte, sin que tenga, a lo mejor, las características de ser un jugador de mucho regate, es un jugador que pise el área, que tiene compromiso, tiene disparo o gol. Yo creo que le faltaron varios, porque si algo había mostrado el equipo de Tena, era conjunción, no dependencia de. Es cierto que en la parte final del torneo destacó Pulido, que finalmente tomó la decisión de irse, pero, bueno, está Macías, que le cumplió de arranque en el partido de presentación, hizo gol Macías. Entonces, todo eso cuenta. Ahora, el funcionamiento que tuvo, la actitud que tuvo el equipo en los dos primeros partidos de liga, comparado con este de Copa, creo que le faltó intensidad, le faltó velocidad, y, aparte, destellos individuales de jugadores que llegaron con un nombre y que, pues, sí quedaron a deber, ¿eh? En lo que quedaron a deber, Roberto López. Sí, le faltó juego colectivo. Veíamos las alineaciones. En la liga ha jugado uno solo de los refuerzos, que es Macías, y además era obligada su inclusión porque llega en lugar de Pulido, es el hueco que deja Pulido. A mí me gusta más Macías, por cierto, ¿no? En la liga. Y ahora en la Copa utilizó a siete de los refuerzos, siete. Creo que la de ayer es una lección futbolística de Dorados, con todo el mérito que tiene plantear y el juego así, plantarse así en la cancha de Chivas. Pero también es una lección en cuanto a lo que implica la eficiencia colectiva. O sea, se confirma que Luis Fernando Tena ha hecho un gran trabajo colectivo y a esos siete refuerzos no los integras así nada más como por arte de magia en ese juego colectivo. Poco a poco tendrán que ir integrándose y ganarse un puesto en el cuadro titular. Lo de ayer confirma que Luis Fernando Tena hizo muy bien en iniciar la liga con sus jugadores, con los que terminó jugando bien el torneo anterior. Sí, no sé si quiso no gastar a... Va a jugar el Guadalajara el fin de semana con el Toluca el sábado. Gastar a algún jugador de más del cuadro titular para incorporarlo a este equipo y que les ayudara, ¿no? Yo creo que más bien quiso darle minutos a los que no lo tenían. Sobre todo los refuerzos que en muchos casos... De los que jugaron ayer, muchos tenían dos meses sin jugar. Caso Briceño, por ejemplo. Y algunos otros, Peña, el defensor del que vino de Necaxa y algunos más que tenían mucho tiempo sin iniciar un partido. Para mí fue normal, dentro de todo, que no tuvieran ritmo de competencia. Ahora, un gran rival Dorados aprovechó muy bien lo que dejó de hacer Chivas y no es fácil llegar a Chivas y ganarte un puesto. Por más que seas un refuerzo y por más que hayas costado lo que hayas costado y que hayas llegado con bombo y platillo, no es fácil llegar y convertirte en titular en Chivas. Y quedó ayer comprobado, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!